¿Quién va a sospechar? Oh, Mr. Todd, tengo ganas, sabe de besarlo otra vez y también sabe de qué, Mr. Todd, hoy soñé si el negocio sigue así, ¿a dónde podemos ir? Pero estoy en un buen camino, además de que estoy muy contenta de estar trabajando con este elenco, con Julio con un primer nivel de artistas de musical, de Ricky y todo el equipo artístico que acompaña así que bueno, estoy más que orgullosa es lo más difícil que me tocó hacer musicalmente un honor también trabajar con Fabero aprendiendo que de la partitura empezó a amanecer el rol y todo eso es lo que yo anhelo, si los dos es mejor siempre me hubo un frío, un salido, le costó tu leito con un cuaderno, así que está bueno tendremos el martes, es que tardamos desde el lento vendrán para saludarnos y después de comer esos ricos peces, el amor mil veces ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! Eso es cierto, bueno ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! Estoy escuchando como arrullando de avión calcarrando! Y a la mañana de mi ventana yo iré Y a sol mis huesos calentaré Veré mis mundos atardecer Y cuando yo siento cosquillas por dentro Hoy llega el momento del ir Ay, qué lindo será los dos abrigados A la orilla del mar, juntos y abrazados Y tener el lugar limpio y ordenado Con usted, siempre que a mi lado Junto a la mar, juntos y serenos Junto a la mar, envejeceremos A la orilla del mar Ay, ya los estoy viendo en traje de baño Usted uno azul marino y yo uno a rayas Tal vez De cualquier manera, si usted pidiera Que yo le diera mi yu-hu-hu Habrá que haberlo legalizado el yu-hu-hu Y ya lo imagino de traje negro Mirando al cura decir si quiero Y mientras yo siento cosquillas por dentro Pues llega el momento del iu-hu-hu Será junto al mar nuestro nido amado Ven, nunca habrá de faltar pesado Tendremos razón para el cubriandero Y usted va a peinar certero Junto a la mar, nunca habrá de faltar pesado Junto a la mar, nunca habrá de faltar pesado A la orilla del mar A la orilla del mar